No todo es malo en Ayotzinapa, y yo creo que todavía tenemos la esperanza de que se esclarezca. La esperanza osa que nuestros alumnos, si está la chispita todavía encendida de que estén con vida. Se van a cumplir 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014 se vivió uno de los episodios más violentos de nuestro país en lo que va el siglo XXI. El equipo del Sol de México fue a entrevistar a Tomás Vargas Conchero, director de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Él nos da su opinión de los hechos ocurridos hace 10 años, y no pierde la esperanza de encontrar a los 43 normalistas con vida. Fue un cambio que ha sufrido la institución. Es un hecho lamentable que a 10 años no se haya esclarecido todavía. Lo que fueron los hechos, y yo creo que todavía tenemos la esperanza de que se esclarezca. Una vez que se esclarezca, pues yo creo que todas las partes quedarían satisfechas. Seguimos esperanzados a que nuestros alumnos, sí, está la chispita todavía encendida de que estén con vida. Hasta no, hasta que, pues ahora sí que los hechos o el veredicto sea algo contrario. El director comenta que ellos siguen exigiendo al gobierno que se les dé una respuesta clara de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre. Pues como normal de Ayotzinapa, yo creo que siempre se ha exigido de que se esclarezca el hecho. Es un hecho lamentable, digo, son vidas humanas, que sin duda alguna deja marcado tanto a la institución, deja marcado a los padres de familia y a una sociedad que cree y sigue creyendo en que puede esclarecerse todo. Se tienen que aclarar los hechos. Entonces, los muchachos estudiantes también, por su parte, exigen la aclaración de estos hechos ocurridos en la noche del 26 y 27 de septiembre. Luego de 10 años de lo ocurrido con los 43 normalistas, Vargas Colchero nos comenta sobre la actualidad que vive la normal de Ayotzinapa. En el actual ciclo escolar, ingresaron 120 alumnos a la licenciatura en educación primaria y 45 en la licenciatura de plurilingüe. En total, en la licenciatura en educación primaria se encuentran 480 alumnos y en la licenciatura de bilingüe y plurilingüe, 180 alumnos. La escuela cuenta con 55 docentes y 65 personas en el área administrativa. El director también nos comenta su punto de vista sobre la estigmatización que existe para los egresados de su escuela. Muchas de las veces no se conocen las causas. Se critica sin conocer la esencia. Aprendamos a conocer, nos demos la oportunidad de conocer a los jóvenes, profesores en formación, y que les demos una oportunidad. Tenemos ya ahorita oportunidades dentro de nuestros contextos inmediatos, solicitudes de practicantes en las diferentes escuelas primarias. Y esto es algo positivo. Entonces, es eso, nada más darnos la oportunidad de aprender a conocer. No todo es malo en Galluxinapa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.